Los humanos a lo largo de la evolución han competido en distintos ámbitos, ya sea el profesional, el académico y el deportivo. Siempre para obtener una gratificación personal y el hecho de sentirse vencedor ya sabemos que retroalimenta nuestro sistema de recompensa. Durante la competición o antes de empezarla nos vamos a encontrar con distintas situaciones que pueden frustrar el objetivo de culminarlo. Por ello la superación del miedo de competición y de las ideas del no podré, eso lo solventaremos con recordar esos retos que hemos estado diseñando durante todo este tiempo para realmente superarlo y será muy interesante afrontar objetivos a corto plazo para preparar ese cerebro a superar cada uno. ¡Gracias!